Y ahora vamos a tocar este tema muy importante para los guatemaltecos, el impuesto sobre circulación de vehículos. Nos han preguntado mucho sobre este impuesto de circulación, recordemos que recientemente el Congreso de la República por el tema de la pandemia hizo algunas reformas y pues dejó en claro que la fecha límite para pagar ahora el impuesto es el 31 de octubre. Nos han preguntado mucho acerca de este impuesto y nosotros ya tenemos un informe al respecto porque muchos no han hecho efectivo el pago y estamos a pocos días de que la fecha límite venza. A continuación los detalles. Mediante el decreto 24-2020 el Congreso de la República aprobó una prórroga para la fecha límite del pago del impuesto de circulación de vehículos derivado de la pandemia. El plazo se extendió hasta el 31 de octubre y a la fecha aún hay varios vehículos, principalmente motocicletas, pendientes de pago. Cierra este 31 de octubre, en este momento llevamos el 75% de la meta, vemos una baja en el pago de las motocicletas, creo que va a haber que hacer algún operativo de motocicletas porque ha bajado un poco el pago, pero creo que en general vamos en lo proyectado. La SATA ha implementado un método recordatorio a través de un contact center para que los usuarios realicen el pago y con ello evitar la desactivación del vehículo. Esto solo aplica para quienes llevan años sin realizar el pago. Los carros no se desactivan de inmediato, se da un tiempo y cuando han pasado varios años de no pagar, ¿verdad? Hemos puesto una sección de llamar a esos contribuyentes que ya están atrasados, tenemos un contact center que está contactando a los contribuyentes para anunciarles que están en la lista de carros que pueden ser desactivados. La meta de recaudación sobre el impuesto de circulación de este año es de 800 millones de quetzales de un parque de 4 millones 600 mil vehículos.